Entonces, pues me piden las personas que hable respecto a lo que está pasando, no estoy muy de acuerdo porque un problema de dos se convirtió en un problema de diez porque una sola persona no pudo defenderse. Y a falta de argumentos empezaron a atacarme con cosas de mi vida personal que me costó muchísimo trabajo recuperarme de eso. Entonces, o sea, me parece de quinta. Es un golpe muy bajo llegar a esas medidas y no poderse defender sola, sino que tiene que llamar todo un equipo de trabajo para que la defiendan, haciendo alusión a cosas que me dio mucha dificultad superar. Y pues todos los ataques se basan en argumentos, parce que nada que ver, que sí, que ella me etiquetaba, que ella me etiquetó en Cancún, que sí, sí, es que quién está diciendo que no, pero es que eso ella lo hacía de amistad. Estábamos parchadas, me etiquetaba, pero eso no tenía nada que ver con el negocio porque ella me decía que después de lo de Cancún, ella iba a empezar a hacer la publicidad para darme los cien mil seguidores. Yo tengo todos los chats de conversación desde que empezó la amistad hasta que terminó, donde yo le decía insistentemente que entonces que cuando le mandaba captures de la cuenta, ella me decía que ya iba a empezar a darme los seguidores. Y eso no es así que hay que una historia y me va a subir cien mil seguidores. Las cosas no funcionan así. O díganme ustedes cuántas veces la vieron a ella ponerse la diez de James, literal, para subirle los seguidores a tantas cuentas empresariales que no voy a mencionar ninguna de las cuentas. Que ella todo el día era posteándolos, posteándolos, posteándolos. Se supone que así era el trato que había. Se supone que así era el trato que habíamos hecho. Que ella me debía mencionar todos los días, todo el tiempo en sus historias para poderme dar los cien mil seguidores. Pero a mí de nada me servía que hoy hiciera una historia recomendándome y ya mañana no. O sea, se suponía que eran cien mil seguidores de seguido y ella nunca cumplió. Tanto así que ella me dijo, no, no, ya no le voy a hacer la publicidad. Yo prefiero entonces devolverle la plata de lo de las barbies, de lo que le costó. Y por eso yo subí las pruebas en mi página de Instagram, donde con la misma voz de ella, ella dice que prefiere devolverme el dinero, dinero que nunca llegó. Porque es que, a ver, ustedes saben que las barbies las tiene ella y la platica. Entonces si ella me hizo la consignación, ¿por qué no muestra el soporte de pago de la transferencia? Es súper fácil. Y si no lo tiene, pues que llame al banco y lo pida y listo. Y así es un problema. Entonces ya se empezaron a meter con cosas que no debían. O sea, parce, ni siquiera tengo palabras para lo que se viene. Parce, para lo que se viene porque no había necesidad, no había necesidad de atacar con esas bajezas. De verdad, eso es como yo haberme puesto a divulgar la vida privada de toda esa familia, a divulgar tantas cosas que me di cuenta mientras eso. Para, entonces ya se empezaron a meter con cosas que no debían. O sea, parce, ni siquiera tengo palabras para lo que se viene. Parce, para lo que se viene porque no había necesidad, no había necesidad de atacar con esas bajezas. De verdad, eso es como yo haberme puesto a divulgar la vida privada de toda esa familia, a divulgar tantas cosas que me di cuenta mientras estuve de amistad con ellas y ponerme a divulgar en este momento todo solo para defenderme y para ganar. O sea...